¿Sabe quién se hace el papel de tonto? Los gobiernos que creen que Estados Unidos nunca le va a hacer... el imperialismo le va a hacer algo a ellos. Por ejemplo, ¿quién gobierna la República Dominicana? Papel de estúpido. Un papel de estúpido. Después salieron, hay que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares, Binader, que le dé a Venezuela en petróleo, ¿yo? Para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela. 350 millones de dólares. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Señores, se están poniendo tensas las cosas entre República Dominicana y Venezuela. Diosdado Cabello vuelve a remeter fuertemente contra el presidente Luis Abinader y le exige a la República Dominicana que le pague los 350 millones que le adeuda. El ministro de Relaciones Interiores y segundo a bordo del chavismo, tras Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, acusó al presidente dominicano Luis Abinader de que la República Dominicana mantiene una deuda de 350 millones de dólares con Venezuela relacionada con el suministro de petróleo. Estas declaraciones surgen en medio de tensiones políticas entre ambos países y Cabello critica fuertemente al gobierno dominicano por no haber saldado este compromiso, lo que agrava aún más las relaciones diplomáticas. Si este video, donde Diosdado Cabello dice que nos espera en la bajadita refiriéndose a la República Dominicana... Este otro video que acaba de lanzar este señor se siente la tensión y el hombre está un poco tenso, exigiendo a la República Dominicana que supuestamente le adeuda 350 millones de dólares que pague. Con el tema del avión, segundo avión, bueno, nos han robado muchas cosas, muchas cosas, entre ellos dos aviones al menos, pero han impedido que muchos aviones nuestros hagan su trabajo humanitario en el mundo. Nos han robado el oro, nos han robado cicos, nos han robado monómeros, nos han robado todas las cuentas de Venezuela en el extranjero. La disfrutan pequeños grupos, le dan una miseria, una partecita a los mercenarios Leopoldo López, María Corina, Guaidó, Vecchio, Molaski, Ledesma. Pero es la costumbre del imperialismo. ¿A quién puede extrañar que el imperialismo robe a los pueblos? ¿Sabe quién se hace el papel de tonto? Los gobiernos que creen que Estados Unidos nunca le va a hacer, el imperialismo le va a hacer algo a ellos. Por ejemplo, ¿quién gobierna la República Dominicana? Papel de estúpido, un papel de estúpido. Después salieron, hay que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares, Binader, que le debe a Venezuela en petróleo, para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela. 350 millones de dólares nos debe República Dominicana. Así es muy fácil, eso fue lo que hizo el de Paraguay, que nos debe 300 millones. Inmediatamente surgió un documento entre Juanito Alimaña, Juan Guaidó, y un primo del presidente donde la deuda la condonaban, pero ellos se cobraron una comisión por condonar la deuda. No te extrañes que lo que está buscando este señor Abinader es eso, que viniera después el Mundo González de presidente imaginario, María Corina de presidente imaginario, yo como tú te expresaste a favor mío, condono tu deuda. No, paga, Maula. Págale a Venezuela, para que tengas moral para hablar. Venezuela tiene moral para hablar porque no tenemos rabo de paja con nadie. Con nadie tenemos rabo de paja. No le demos favores a ningún gobierno. No le debemos favores ni estamos arrodillados ante ningún imperio. Somos libres. Y esa es la tranquilidad de ser libres. Que podemos decir las cosas en cualquier lugar. En base a nuestra conciencia, no en base a lo que nos ordenen. Eso le pasa a algunos. Tristes que tengan una vida de luchadores y terminan, al final de sus días, quedan en evidencia. Con el imperialismo dándole órdenes. Que nos roben un avión. Entonces llegan y ponen los titulares. ¿Expropiado o no cómo es? Incautado el avión de Maduro. No, es del pueblo de Venezuela. Es del pueblo de Venezuela. No es de Maduro, ¿eh? Maduro es el presidente de los venezolanos, de todos los venezolanos y las venezolanas. Jefe de Estado. Incautado el avión de Maduro. Qué pena. Paga, Abinader, no seas maula. 350 millones de dólares nos debe. Trata de explicar cómo nos debe y no quieres pagar, pues. Gracias. Creo que el presidente Luis Abinader debe informar al país si ciertamente la República Dominicana tiene una deuda pendiente con Venezuela de 350 millones de dólares, como afirma este señor. Deuda adquirida supuestamente por la compra de petróleo. Todo indica que la respuesta del presidente Luis Abinader a Diosdado Cabello, donde asegura que nuestra economía es superior a la de Venezuela sin tener petróleo y que está a favor de la democracia, no fue del agrado de este miembro del régimen dictador de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Ya ustedes acaban de escuchar su reacción. La República Dominicana. Ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza, y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente, con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Bien, llegando hasta aquí, hasta este punto de esta información, me gustaría saber qué piensas de esta nueva respuesta contundente, diría yo, de Diosdado Cabello para el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Te recuerdo que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Te recuerdo suscribirte al canal, activa la campanita de las notificaciones y dale me gusta a este video para que le llegue a más personas. Gracias. ¿Sabe quién se hace el papel de tonto? Los gobiernos que creen que Estados Unidos nunca le va a hacer, el imperialismo le va a hacer algo a ellos. Por ejemplo, ¿quién gobierna la República Dominicana? Papel de estúpido. Un papel de estúpido. Después salieron, hay que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares, Abinader, que le dé a Venezuela en petróleo, John.